En el contexto del diccionario filosófico del COVID-19 voy a hablaros sobre la palabra virus. El virus es un microorganismo muy pequeño que se introduce en las células de otros organismos y las utiliza para multiplicarse y en el camino las destruye. Pues bien, los virus durante siglos eludieron los ojos de los científicos por su pequeñísimo tamaño. Para ponernos en contexto, la bacteria, que es muchísimo más grande, se descubre en la segunda mitad del siglo XVII cuando aparece el microscopio que permite visualizarlas. Así aparece la ciencia llamada bacteriología que va asignando cada enfermedad humana con la bacteria que la produce. De esta manera, quedan todavía muchas enfermedades a las que no se puede asignar una bacteria. Y ya Pasteur, el padre de la vacunación, que fue un eminente bacteriólogo, se pasó muchos años intentando descubrir qué bacteria era la que producía la rabia y no lo consiguió. Y él ya dijo que seguramente habría algún organismo más pequeño que una bacteria que producía enfermedades. Pero aún pasarían dos siglos hasta que se descubriera el virus y se descubrió por cuestiones económicas. A finales del siglo XIX aparece una enfermedad que está matando la planta del tabaco y se decide descubrir a ver qué es lo que la estaba produciendo porque no conseguían encontrar la bacteria que la producía. Esta enfermedad se llamaba el mosaico del tabaco. Así, uno de los investigadores que está trabajando en este tema se le ocurre sacar savia de una planta enferma, la filtra de manera que se asegura que en el líquido resultante no hay bacterias y inocula plantas sanas con este líquido y ve que estas plantas enferman. De esta manera se demuestra que hay un organismo más pequeño que las bacterias que produce enfermedades. A este organismo se le llama virus, que viene del griego veneno. Y de esta manera el virus ya tiene su connotación negativa, que llega hasta nuestros días con, por ejemplo, acepciones como el término virus de ordenador, que es un trozo de código que se mete en un ordenador y lo puede destruir utilizándolo para fines perniciosos. Esta es la faceta del virus como villano. Pero el virus también tiene una faceta de héroe en la historia de la humanidad que es menos conocida. De esta manera en 1917 se descubre un virus que afecta a las bacterias, que se le llama bacteriófago o simplemente fago. Y se descubre que puede ser bastante interesante para los investigadores, dado que si las bacterias se replican mucho, muy rápido, pues los bacteriófagos más todavía. Entonces en un tiempo relativamente pequeño puedes obtener grandes cantidades de bacteriófagos. Entonces se empieza a investigar en esta rama. Se crea un grupo en Coil Spring Harbor, cerca de Nueva York, que se llama el grupo del fago y que está dedicado al estudio de los bacteriófagos. Este grupo es un grupo que hace un tipo de ciencia bastante distinta de la ciencia acelerada que se hace hoy en día, que va siempre dirigida a fines prácticos. Ellos más bien se dedican a leer mucho, a pasear por la playa, a intercambiar ideas y posiblemente en uno de estos paseos se les ocurre organizar un curso de verano. Este curso de verano, de Coil Spring Harbor, se vuelve muy prestigioso entre los científicos, por ahí pasan personas que luego se convirtieron en eminentes científicos, y entre los científicos a los que atrae se encuentra un grupo de físicos que se habían quedado muy decepcionados después de la Segunda Guerra Mundial al ver cómo las investigaciones que habían hecho ellos se habían utilizado para algo tan destructivo como la bomba atómica. Entonces este grupo de científicos estaban buscando investigaciones teóricas y lo más alejadas posible de fines prácticos. Así, en este curso de verano recalan algunos físicos, entre ellos Schrödinger, que escribe un libro llamado What is Life, que en aquel momento se hizo muy famoso y en el cual discute qué es vida y qué no es vida, poniendo el foco en el virus, que de hecho ese debate de si el virus está vivo o no sigue hasta nuestros días. Pues bien, a raíz de estas investigaciones con los bacteriófagos nace la ciencia llamada biología molecular, que da resultado al descubrimiento del ADN y de técnicas tan importantes como la terapia génica o proyectos tan importantes como el genoma humano. Por tanto, el virus también tiene su faceta de amigo de la humanidad y imagino que nos seguirá acompañando con su faceta de villano y de amigo para siempre. Pues bien, me despido desde el Instituto de Filosofía del FESIC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!